Ya no aguanto esta angustia, esta situación me está matando, que paso, que no paso a la segunda vuelta Que la gorda se me está acercando, que no se me acerque mucho porque la gorda va a sentirla abrigada Mejor voy a llamar a Jorge para ver como van los últimos avances de la OMP A ver Aló Jorge Aló Gala Hola que tal Jorge dime cual es la ultima Ah ya te tengo la ultimita, prepárate Uy ojalá haya subido Dime La ultima es que Farid ya no esta con la Mercedes V, ahora salio con la Cielo Oye carajo que me importa la vida de Farid, de la otra Bataclana, a mi háblame los avances de la OMP Ay ya ya pero tengo que ir a la OMP porque ahorita estoy escondido en una maceta frente a la cevichería de Farid Oye por que no te vas a la OMP y averiguas el ultimo sondeo Ay ya ya me voy a la OMP pero por quien pregunto Alan Por Chu Salud Jorge no, te estoy hablando de Magdalena Magdalena, como la OMP no queda en Jesús María Alan sabes que, mejor corta porque tu todo lo enredas Aló, aló Jorge Ay Dios mio Esto no es mas tonto porque no entrena Mejor voy a llamar a Mauricio El me va a sacar de este vía crucis El si debe estar en la OMP Aló Mauricio Aló Alan Hola que tal Mauricio Dime Mauricio como me ves Bueno, te veo igual ah No pues Te pregunto si he crecido A un momentito A ver No, no, sigues igual, no has subido O sea que no he aumentado nada No, nada, nada, estás igual Oye no me digas que he bajado No, 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 no Sigues igual, no has bajado O la gorda me está alcanzando La gorda Que gorda Yo de aquí no veo ninguna gorda Si No la ves No O sea que ya se cayó la gorda en el conteo Hasta la y la ha pasado Bueno entonces dime quien esta detras mio Yo Como que yo Yo pues Oye no seas imbécil Te voy a matar Mauricio Si Te me vas a la OMP Y me averigüas el último conteo del extranjero Eso lo hago en dos patadas En dos patadas En una nomás Esto Que barbaridad Mejor para salir de dudas Voy a llamar a la gorda Para ir a la OMP Va a cambiar la voz Si 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 quien habla Soy el subjefe de conteo de la OMP ¿De la OMP? Este si 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 Le escucho ¿Cuál es la ultima novedad? Dios mío Eh Llamaba para decirle que Ya pasó el caballo ¿Qué? Papi Lo pasé A ver Papi Eh No 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 Cuando le digo que ya pasó el caballo Fue el caballo de Peter Kekly Es una bromita Lulú No te me piques Por favor No no Alan No te preocupes No me pico para nada Ah que bien Eso es que en política el que se pica pierde Este Más bien Te quiero hacer un regalo Alan Así Dime Tú eres 38 o 40 38 o 40 ¿De qué estás hablando? ¿De pantalón o de zapatos? No Te estoy hablando de sostén Ay no más No seas picona Pé gorda Dime gordita ¿Te ha llegado alguna cifra nueva? Oye no me he dado nada ¿Cómo se están devorando? Ya es demasiado Sí demasiado Es el colmo hombre ¿Qué propones hoy? Gorda ¿Qué te parece si nosotros mismos Nos damos una vueltita a la OMP Para ver cómo se ¿Por qué se están devorando tanto? Vale y vale Muy bien Vamos gordita Vamos Vamos Papi Ya vengo A lo loco Alan Hasta que le falte un poco de hielo Esta vaina se parece Oye muchachos Ya estamos vagando bastante Yo creo que hay que seguir contando los votos Oye compadre ¿Pero por qué te hace problema? Dime ¿Acá no pagan horas extras? Sí Claro Pé compadre Pagan horas extras Más demoramos Más cobramos Pé compadre Hay que hacer la larga nomás Hay que hacer la larga nomás Hay que hacer la larga nomás Con razón se están demorando tanto los resultados Están llegando ¿Qué pasó? Por mi madre yo agarro todas las saltas ahorita me incendio con el gordo acá Y se acabó el payaso compadre por mi madre y así así el cholo se queda cinco años más Cholo corazón No No muevas la pata con el gordo ¡No me chicha! ¡No me chicha! ¡No me chicha! ¿Estás y listo? Impugnada se escribe con G o con J ¡Qué bruto que es este gordo! Te haces bolas gordo Te haces bolas tú Mira ¿sabes qué? Mejor ponle anulada compadre Eso sí anulada pero con H Porque si no vienen estos patas compadre Y van a pensar que somos ignorantes ¡Ay Dios mío! Oye un ratito me voy al baño porque esta cerveza compadre está sin helar ¡Ay su madre! Oye aguanta 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 Ahora que me acuerdo compadre de verdad Me he ido al baño hace rato Y no hay nada de papela Yo he dejado tres rollos y te lo has soplado tu gordo Toma la salta de Zimbabue Dime ¿Y la salta de Miami? Pues la de Miami me pregunte Ya las utilicé en la mañana Ya viene tu padre Lourdes, estás viendo Lourdes, mira eso Ya decía yo ¿Por qué se demoraban tanto mis votos del extranjero? Ah no De esto se va a enterar la señora Chu Sí, ella se tiene que enterar la señora Chu ¡Cosa! Mío que le manda la señora Chu Combustible para todas las... ¿Qué cosa? ¿Los adoramos? ¿Los adoramos? Ah, pero este es el colmo Lourdes Vamos a ponerlos en su sitio ¡Sí, vamos! ¡Ah, caramba, se vistó! ¡Bastura! ¿Más vasos? ¡Muchachos, mosca! ¡Ahí vienen las gordas con el loco! ¡Escóndan! ¡El loco y yo con la gorda! ¡Puede que! ¡Aaah! ¡Buenas! ¡Buenas! Oye, pero ustedes no contestan el saludo ¡Qué malcriados que son! Bueno, la verdad que no tenemos tiempo para devolver saludos, ¿ah? ¡Estamos full conteo! 78, 79, 80 ¿Ah, sí, no? Y dígame una cosa ¿Ya llegaron las actas de Zimbabue? Sí, ya llegaron, ya, ya llegaron ¿Y cómo estaban? ¡Uy, sus mares están bien duras, ah! Parecían lijas ¿Cómo? Rafa, no, digo, este, que están, este, prolijas, están prolijas Este, oiga Usted que tiene compañera de hechuga Dígame ¿Y mis actas de Miami? Súper absorbente ¿Cómo? Vamos a ser de súper absorbente Que no tenemos tiempo ni para ir a almorzar ¡Ah! El trabajo es súper absorbente Muy bien ¿Y hace cuánto tiempo que no almuerzan, pobres hombres? Bueno, yo les voy a decir una cosita Yo en mi estómago, lo único que tengo Es lo que nos dieron el 9 de abril ¿Qué tal sacrificio, Lourdes? Este... Señor de la OMP, funcionario, ¿me permite revisar las actas? No, 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 pero ya ya... ¡No, déjeme revisarlas! Ya he contado ya, están contadas ya todas Esas son las primeras que hemos contado Un pedazo de pan ¿Cómo? Otro pan Una jamonada Otro pan, lechuga Oye, pero ¿qué hiciste? ¿Qué tantas lechugas? ¿Qué tantos tomates hay en las actas? Este, no, lo que pasa es que esas son las actas del mercado mayorista ¿Sí? Sí Sí Y... Díganme una cosa Y esta acta que está toda morada Esa es la última acta que llegó de todo el mundo Ah, sí, sí, sí ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, es que como es la última, ha llegado mi moral Ah, muy bien ¿Sabes cosa? Esto no lo aguanto más Ah, no puede ser Por meterse con mi voto Yo les reviento el poto Venga usted para acá, buen hombre Quiero conversar con usted Sí, sí, sí Ya están contadas, ahí están en la cara Suelte usted el papel Abra los brazos Sí, pero ya está contada Hable cuenta que es lora Ahí va ¡Ay, no! ¡Listo! ¿Y usted, buen hombre? Sí Por meterse con mi voto Lo reviento con mi voto ¡Ja, ja, qué bien! Yo, yo, yo me voy Yo me voy Pero antes me llevo mi sanduja